Hola a todos, soy Ignacio Manet, y bienvenidos a este nuevo video sobre Minecraft. En el día de hoy, vamos a volver al Nether y vamos a ir al monumento. Pero vamos a bajar el volumen por completo. Porque ya saben que no hemos trascendido los mórteres. Un minuto que me voy a dejar, esperen un segundo. Perdón por el ruido, perdón por la plaga. Listo, bien, en lo que íbamos. Acabo de recibir un mensaje. Y bien, en lo que íbamos. Tendremos que subir, pero no sé cómo. Uy, por poco pensé que me querías matar. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Es uno gigante! Espera. No tengo más comida. Tengo pan. Bien. Eso, eso, eso. Ya. Ah, cogimos otra bola de magma. Bien, pues tendremos que volver a subir. Me ha costado mucho trabajo en hacer esto. Bien, pues antes de también ir a por el dragón, necesitaremos más varas de blaze. Pero que al cabo que ya tenemos una. Al cabo que ya tenemos una. Y al igual que con esto no es lo suficiente como para llegar al dragón. Además, para el episodio final, bueno, en el dragón no será el episodio final. Porque lo que haremos, lo que haremos será volver al Nether y regenerar al dragón. Y dirán, pero estás loco, ¿cómo puedes hacer eso? Puedo hacerlo. Bueno, no solo yo. Mucha gente también puede. Vegetta, Willy, Fargan. Bueno, no sé si Fargan puede. Pues, volvemos a subir. Ahí. Oigo como un esqueleto. ¡Uf, maldición! Se me olvidó otra de la leche. ¿Cómo no? ¡No! Debo coger bloques. Debo regresar ahora mismo. Espero que cosas no se hayan caído. A la lava. A ver. ¿Qué cogeremos? Nos llevaremos arena y tierra. Y bueno. Claro que tengo la etiqueta ahí en el Nether. Lo que necesitaba para ir a nombrar a Strut. Bien, entramos rápido. Por favor, que las cosas que me sigan ahí. ¿Tú me vas a matar? No. Por favor, no me mates ahora. Hombre cerdo. Por diario. Subimos, 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 subimos. Volvemos arriba. Sí, mis cosas. Bien, mejor bajamos. De momento. A ver. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Creo que hay cosas que se nos cayeron ahí abajo. Algo me dice que hay cosas que hay ahí abajo que se cayeron. ¿Bajamos? Sí. Ahí está mi peto. Y yo justo pensé. ¿Podría estar ahí abajo? Y sí. Ahora, volvemos arriba porque necesitamos volver a conseguir más varitas de lace. Ah, al cabo que mejor bajamos de momento. ¡No! Bueno, se me han perdido cosas, pero bueno, no se me han perdido, literalmente. Creo que volveremos a perder otro día. Hoy no es muy bien. A ver, tenemos esto, esto. ¿Qué, qué, 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 qué? Casco y peto. Ahora regresamos. ¿Mmm? Ahora regresamos arriba. Oye, y... ¿Y peto y todo? ¿Lo otro? Ah, aquí. ¿No tenía otro yo? Acabo que también pudo haberse fundido. Sí, creo que se fundió después de que... ...se esqueleto bien me mató. Pues... Miren. Ahora tenemos que poner las herramientas necesitas para ir a lograr a... ...a Strut. Ponemos esto. Y ponemos... A ver, ponemos... Strut. Oh, y justo es lo que necesitamos. Strut. Listo. Hola Strut. ¿Qué guardaremos? ¿Cómo guardamos esto? Yo tengo usos suficientes como para ir a domesticar a un lobo. ¿Me pondré esto? ¡Oh! ¿Me llevaré esto también? A ver. Ya tengo como para hacer un canalizador. No me acuerdo de dónde dejé eso otro. Guardamos esto. Guardamos la obsidiana. Guardamos el polvo de piedra luminosa. Guardamos este peto que no sirve para nada. Guardamos este oro con el resto. Guardamos el iron. ¡Un minuto! Yo no tenía antes una armadura de diamante para caballo. Bueno, al cabo que también pude haberla perdido. ¡Oh! Debe escoger más arena de arma. Ah, tengo más. A ver, la cogemos. A ver... Voy a elegir un cuarto. A ver... También voy a hacer un segundo cuarto. O... Al cabo que lo puedo hacer aquí. Bueno, ya lo arreglaré. Así que... Creo que podemos colocar las verrugas aquí sin más. Y... Esto. Y... Listo. Tenemos las verrugas ya puestas. Uy. Parece que estaba gachado. Ahora guardamos esto y esto. Y esto. A ver... Vamos a buscar un caballo por aquí. Vamos. 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 Debo guardar esto. ¡Oh, espinas! A ver... Debe haber algún caballito por aquí. Un caballito. Algún caballito. Algún caballito. ¡Oh! Vamos. No hay caballos. ¡Ah! ¡Oh, un hogado! Un hogado, un hogado, un hogado. ¿Qué viene? ¿Qué viene el hogado? 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 Pues, bien. Recuerdo antes haber visto a un caballo blanco como Vicente. Y ese se quema No, un burro, no Tiene que haber algún caballito por aquí Vamos a comer un cerdo Porque necesito también más comida ¿Y el pan? ¿Y el pan que tenía yo? ¿Oye, no tenía antes yo pan? ¡Oh! Otro, otro lobo ¡Oh, me quiere! Bien Bueno, buscaremos a un Buscaremos a un caballo después Antes, ahora voy a hacer esto Sonido Bueno Sé que ahora verán en Minecraft Así de silencioso Ya sé, ya sé Para que no haya tanto silencio A ver Sonido Ahí viene nuestro Lobo Parece que tiene hambre Así que le daré esto Oh, como llegó nuestro golem aquí Claro que estaba persiguiendo A un monstruo Y lo atrapó aquí Al cabo que puede que lo haya matado el golem Bien, pues En lo que vamos Vamos aquí adentro Ven, Lodito Ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven acá, ven acá Mejor que este se pueda quedar afuera, ¿no? ¡Claro! Se puede quedar afuera Esto se queda adentro Y este otro afuera Bien Dormimos Y ahora lo que haremos Y ahora haremos lo siguiente Primero, a ver Tengo más comida aquí adentro No No Bueno, tengo trigo para hacerme más pat Y tengo para hacerme arca seca Guardamos esto Creo que es el guarder Esto por si acaso Esto lo necesitamos Y mi arco y mis flechas Debe haberlas dejado en el nether Tengo que volver a entrar A ver, volvemos ahí en un momentito Y vi que algo me había golpeado Y vi que algo me había golpeado Pero las tres cosas se me habían ido por aquí Ahí no puede ser Por lo tanto ¿Y qué de por aquí? No, ahí se me pudieron haber caído en la lava Volvemos arriba Volvemos arriba Volvemos arriba No, 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 no un poquito a ver si la bomba no viene la bomba ya acaba de pasar tenemos que bajar por aqui si, tener que ir a matar arañas a ver me aseguro la pantalla para ver si hay algo por aqui que haya dejado no bueno pues regresamos adentro sin mas deberiamos hacer el pan el... el arco y todo eso vamos a ver hola Stutt ya tengo 4 batas por lo tanto podria matar a 2 lo siento vaquitas pero tendre que volver a enamorarlas 5 ternera cruda 5 ternera cruda debe haber algun otro animal por aqui que pueda matar oye no tenia tambien otro golem aqui adentro pero como se salio ay no tengo cuerda como puede ir tambien por una por una araña para asi hacerme la cuerda y bueno tengo bolas de slime en casa eso si pero lo que no tengo lo que no tengo es hilo bueno puedo llevarme el cordero ah no te vi llevarme este cordero a casa no no soy enviogado pues te mato no me atacas te mato quien cogemos la experiencia ahora vamos por mas animales me llaman el cazador vacas mas vacas no 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 esto me pasa por un tonton me dejaré la puerta abierta para que el golem entre el golem entre el golem entra y luego yo lo encierro rapido porque el golem debe estar protegiendo la area de afuera porque el golem debe estar protegiendo la area de afuera ahi esta ya ahora nos colocamos esto esto y esto bueno perdimos muchas cosas el arco las flechas el pan la armadura de diamante para el caballo uff es el día de la perdición de todo por lo menos no perdí mi casco de tortuga porque les mostraré que esto servirá para cuando bajemos ven respiración acuática infinita y ahi nos da una parte limitada osea si bajamos no nos ahogamos al cabo que también debería llevar como pociones de visión nocturna uy me llegó otra notificación de fortnite a ver oh claro también debo coger mas alga por así por así llevar un montón de comida cuando bajemos todo aflota por aquí arriba a ver un poco mas de hierro a ver me pongo mi casco de tortuga deprisa rompe 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 pero como pero pero siguen mi casco no se supone que esto debería darme para mas tiempo no pero como esto es imposible pero como esto es imposible bien bien hay que seguir preparándonos antes de bajar al monumento ya que eso es importante deprisa 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 y subimos y ahora mas 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 no que no necesitamos pues bien u en se vuelve un día muy difícil en minecraft y bueno, otro día tal vez mañana podamos ir a a buscar el portal ¿el cual portal? Allen además este Halloween vamos a hacer el especial así que también manténgase preparados oh, más algo tengo siempre cosas de sobra muy bien, cocinamos todo, ya sé mejor cocinamos la tendera acabo que lo menos importante sería larga seca a ver bueno, ya tengo esto y esto para hacerme una mesa de pociones bueno otro día bajaré aquí está bien bien, tendré que hacer otro cuarto allá para hacerme mi cuarto de ah no dije que mi cuarto de pociones sería aquí a ver primero saco un bloque de madera esto, esto y ahora colocamos esto ole, ole y ole que vamos muy bien ahora guardamos esto que más nos falta para guardar tengo por aquí acabo de querer que lo utilice todo y siempre me mandan notificaciones de fortnite antes de bajar no, 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 no no vamos a dormir porque debo conseguir arañas debería traer no, no, no esta es una buena idea de que los golems se queden aquí afuera y me protejan toda mi zona ¿por qué? como digo es propiedad mía así que ponte también el libro que diga propiedad de es un ignacio hermano a ver si a ver ya sé antes mejor antes de bajar voy a volver a colocar pues ok oigo una gallina bueno o una gallina que me quitaré como un gallo para que me despierte en las mañanas bueno yo me despierto automáticamente en las mañanas de vez en cuando a veces me quedo despierto a las 9 o me quedo despierto a las 10 o me despierto también a las 9 de la mañana y a veces me también me despierto a las 10 de la mañana pocas veces también me despierto a las 5 de la madrugada eso es raro de que muchos vienen a por mí tengo que guardarme la comida porque la necesito para no sé por ahí no, tuve que dejarla ya porque ya no ya no porque ya que no tengo ya que no tengo arco en verdad en verdad debo salir por arañas a ver si las veo por aquí una bruja, una bruja no, 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 me volvió lento a ti te mató antes de que la bruja me mate toma, toma, eso te mereces por matarme tú también tú sí, luz insignificante esa es la que trataba de atacarme la que estaba ahí no, 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 no ¿cuánto me quedo ya? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 se me quitó ya seguiré buscando más otra además una cosa súper buena en que si tú si tú le das una poción de invisibilidad a una araña lo único que no le das invisible son sus ojos o sea, yo una vez lo he hecho y ha funcionado tendré que buscar también más porque ah, no tengo una caña de pescar bajamos bajamos maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea otra porque recuerden que a ver necesito cuatro euros más otra vez es la tercera es es la décima estallida y me preguntarán ¿cómo sabes que es la tercera estallida? bueno otra arañita el golem mira por él entonces tanto es el golem también vigila esta zona pues volvemos adentro ahora colocamos esto 5 a ver tengo 3 para la rana bueno 3 para el arco quiere decir 4 5 6 7 2 más para 2 más para 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 la cuerda oh ya está listo pues volvemos para adentro nadie entra excepto yo y mis lobos y mis golem al cabo que también quiero escalar me hemos llamado camsalai en el que puedo también tener aldeanos que puedan actuar realmente a ver guardaremos los huesos sacamos esto sacamos esto oh tengo plumas tengo padernales tengo todo lo necesario oh necesito también un mechero extra ah no ya tengo uno entonces lo que hacemos primero es dar ¿qué más necesitamos ¿dónde está la cuerda? creo que por aquí aquí y ahí está oh dos cuerdas no me acordaba de esto guardamos esto ah la flecha la flecha la flecha la flecha la flecha guardamos esto guardamos esto la corona la necesito de un momento el mudraña ¿tener más madera aquí? sí porque necesito hacerme otro coffee más un dos tres tres colocamos esto y ahí tengo otra de polvo aquí guardada no me parece que no ah sí ah bolas de nieve ¿dónde está mi cubeta? yo me llevaré creo que tengo más hierro sí a ver hacemos dos tres cuatro dos cuatro cubetas ¿por qué? es por si nos infecta algún esqueleto Wither ahora listo llegamos equipados con todo bajaremos al nether a tope a tope a tope a tope y de men me estarán recordando que tengo que volver al monumento sí pero creo que mejor eso lo quería por otro día ¿no? ¿qué más hay por aquí? guardamos esto guardamos esto guardamos esto guardaré el que parece una hortuga por si acaso guardamos la carne podrida ah tenemos espacio aquí para guardar la carne podrida así que lo guardo aquí acabo que la carne podrida estuchería mejor que con esta comida me basta así que guardamos la larga guardamos el pico y esto con esto te combina está bien ahora bien regresamos creo que hay un esqueleto regresamos al nene esta vez vamos con todo vamos proyectiles o las que tienen aquí nos atacamos atacamos los plays tenemos ya todo de nuevo bien pues vamos con A ver, volvemos arriba A ver, ese gas me puede ver ¿Hola? ¿Hola? Puede que hayan visto una pequeña transición Es que se me acaban de desconectar mis auriculares ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no puede ser, 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 no puede ser Espero que no se me hayan caído cosas a la lava Espero que no vamos tan a tope el día de hoy Es que no voy tan armado Ese, 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 ese es el trouble Ese es el problema Te vas para abajo ¿Otra vez? No puede ser, no puede ser Debo estar alucinando hoy Ojalá que me saliera también por ahí, en la esquina Y esto te ves demasiado loco aún Que apenas Que apenas Hago que explote mi ira O sea, en serio Sí, es que me vuelvo tan loco Que luego Que luego ¡Aaah! ¡Me estalla mi ira! Sí, literalmente Arriba Arriba, arriba, arriba Y ahora Regres... Regresamos, arriba ¡Otra vez! O sea, ¿cuántas veces me has matado ahora, esqueleto? Esta vez Me las pagarás Esta vez me las pagarás, esqueleto Wither Te voy a sacar La cabeza ¿Eh? ¿Eh? Estoy completamente enojado Estoy completamente enojado Con ese esqueleto Y lo digo en serio Estoy tan enojado Que me vuelvo... Oh, espérate Que hasta me vuelvo loquísimo Ahora no Sigo grabando Ahí 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 Y ahora sí Volvemos para arriba Mira, tú... Vas a ver De nuevo, otra vez Otra vez Esa es la Esa es como la quinta vez ¿Quién me lo hace? La quinta Muy bien Ya, fue suficiente Estoy harto ya Bien Bien No nos distraigamos Hay que estar serios ahora mismo Debemos cobrar venganza Hay que cobrar venganza contra ese esqueleto Él ya ha ido demasiado lejos Ya ha sido suficiente Ya No más Ahora Ya 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 Es todo Ahora el Blaze De nuevo ¿Presa? ¿Y mis pantalones? Pero el Blaze está ahí Coño ¿Otra vez? Debo Debo estar bromeando Debo estar Esto es imposible Muy bien Ya Ya estoy Artísimo ahora Primero Me mata el esqueleto Wither Ahora me mata el Blaze Es increíble ya Les voy a dar su merecido Les voy a partir Todo lo que se llama cara Sobre todo Por ese bendito Wither Pero con esto ya será suficiente Muy bien Pero también fue suficiente De todo eso que me acaban de hacer Esos monstruos Voy por bolas de nieve Para acabar con ese Blaze Tenemos esto Y Esto Muy bien Andamos serios ahora Andamos con un montón de enojo Al cien por ciento Vamos a regresar ahí Con más Más furia Con más furia Ahí 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 Y ahí A ti te mato No 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 Eso es Ahora cojo esto No 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 Me curo por mientras Luego vamos a volver ahí Por el cordero Esto 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 Mi espada de amante No Es lo único que no puede irse Bien Tengo mi arco Mis flechas Mis flechas Adiós Adiós Intentaré a mirar por ahí A ver si son mis flechas No ardas No ardas No ardas Bien Bien Las acabo de perder Cierto Las perdí No maldita sea Bien Al menos recuperamos todo Pero ya he tenido Ay no 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 Strut Hoy He estado Loquísimo Osea deberías haber visto Todas las veces que he muerto Todas las veces que Que he sufrido ira de Wither Todas las veces De esto De lo otro De ta 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 De la ta ti Así que Mejor mañana Volveremos al monumento Y nos vengaremos De esos Esqueletos Esqueletos De caca He tenido Tanta furia Ahora mismo Que ahora deberían Deberían ver Mi cara Que esta completamente Dente roja de furia Osea estoy rojo Rojísimo De De rojo Osea Ahora esta ira Es incontrolable Oh no Claro que no Claro que no Claro que no Tu me has matado Yo te mato a ti De nuevo De nuevo No 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 Y no Ya 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 Con lo bien que había empezado hoy Ahora termino mal Comencé feliz Y ahora terminaré Enojadísimo Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Ya Pues esto fue todo chicos Ay Espero que les haya gustado Y para el próximo día volveremos aquí Y vamos a hacer trizas Más Al Nether Osea Si En serio Vamos a matar A toda la gente Del Nether Excepto a los hombres cerdos zombies Y al Excepto a los hombres cerdos zombies Osea Mandaremos A los Ghast A los Esqueretos Wither A los Blaze A los Esqueretos Normales Y a los Zenderman Y ahí nos marchamos con felicidad Este ha sido un duro día Pues no Nos despedimos Y nos vemos En el siguiente Ghastlate Adiós No 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 Pero ¡Suscríbete!